Después de días y días de no jugar, hay que volver a Routa Boruto. Sí, básicamente con el burrito. Lucha en equipo contra enemigos. Que lucha solo, dice ahí. Indicador de tormenta para usar el despertar. Sí, cosas que casi no uso. Oh, mira, estamos con el burrito y con el pobre oso. Pobre Po, lo sacaron de Kung Fu Panda para darle una madriza. Nah, se mentiré, mucha basura. Y creo que tengo que comprar otro DLC para usar otros personajes. Porque a Xbox le gusta sacar dinero. Bueno, en fin, hay que darle dinero a Xbox, ¿no? O a Play. A Switch, no, están últimamente los de Nintendo muy caros. Oye, pues llegué. Un save. Que guarde, dice. Y... Guardado. Vamos, ándale. Eres un Xbox One. ¿Por qué no puedes guardar más rápido? Ah, ya. Típico, ¿no? A ver, o está muy súper saturado el personaje de luz. O este personaje es muy blanco. Disculpa. 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 Llegas tarde. Acabo de oír la mayoría del informe de Konohamaru. Buen trabajo, todos. Bueno, fue una misión bastante fácil. Pude hacerlo fácilmente sin ayuda. Lo más importante para un ninja es el coraje y trabajo en equipo. En tu entrenamiento, concéntrate en la combinación. Vaya, el burrito es bastante engreído, ¿eh? Un detalle antes de seguir con esto. ¿Ven la laptop ahí? En vez de tener una manzana de maple. Tiene... Tiene el... Este de Konoha, está increíble. Podía haber creado tres clones de sombra antes de entrenar. Yo domino el estilo viento, relámpago y agua. Konohamaru. ¿Qué fue lo que le enseñaste? La guardería de Konohamaru está mal, ¿no? Bueno... Deja de ignorarme y de culpar al sensei. Nunca me ves entrenar. Lo importante es... Lo primordial. Hoy es un día realmente importante para ti, papá. Si te olvidas el cumpleaños de Himawari, ¡nunca te perdonaré! Disculpa, séptimo. ¡Se enojó el burrito! ¿Katasuke? ¿Katasuke? Tengo una petición para ti. Como líder del equipo de herramientas científicas ninja, quiero que autorices el uso de nuestras herramientas científicas ninja en el próximo examen Chunin. Su uso nos permitirá ampliar la variedad de ninjutsu disponible y aumentará el rendimiento sin forzar a los jenin a realizar misiones difíciles. No. El examen Chunin no consiste en el rendimiento, sino en entrenar a los ninja. Ya veo. Disculpa. Ya no estamos en tu aburrida generación, papá. Oye, Boruto. Le dijo viejo, así como Otaku me dijo viejo. Y Otaku es un otro... Papá es un idiota. Nunca escucha a nadie. ¡Koruto! ¿Qué? Es que yo tengo que decirlo, el burrito me recuerda Otaku. ¿Por qué saliste corriendo de repente? ¿Qué más da? Terminamos el informe, ¿no? Pero no oíste el anuncio sobre el examen Chunin, ¿verdad? ¿Examen Chunin? Al parecer, Konohamaru Sensei nos recomendó para hacerlo. Eso no me interesa. Otra. Naruto pasó de Genin a Hokage y Sasuke. O sea, me pasó por donde te platiqué el ser Chunin y Jonin. Y Ambu. Y de pasar al Hokage. Si tanto deseas que el séptimo Hokage te vea, pues lúcete durante el examen. Si te destacas durante el examen, creo que combatirás delante de los cinco Hokage. De seguro. ¿Ves? Es tu oportunidad. Seguro que el séptimo Hokage quiere ver cómo te luces. Muy bien. Lo haré, lo haré. Así que cállate. ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? Si decidiste participar en el examen, entonces vamos a entrenar. Ya tengo planes para hoy. Debo volver rápido a casa. Entrenaremos la próxima vez. ¿Planes? El cumpleaños. Pero te lo pone. Ve a la residencia Usmaki. No es ni una casa sencilla. Es una residencia. Eso para algunos niveles es una residencia. No puedes tener la humildad, como me dijeron, de ponerle casa. No, residencia. ¿Cómo son mamones los que pusieron eso? O sea, yo puedo hacer mamadas, como se diría vulgarmente. Pero no, no, no. Aquí podemos poner residencia si nos da la gana. Está mamón. Por cierto, ¿Chimplados queda la residencia? ¡Gracias! Y eso que aparece así como raciones son como ventajas innecesarias, dice mi cabeza. A mi punto de ver yo no se haría eso, son ventajas basura. Burrito, ¿quiere subir? Bueno, es la casa. Estamos robando ahora casas. Aquí es la residencia Uzumaki, oh sí. ¡Estoy en casa! ¡Bienvenidos a casa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí lo recordaste! No lo recordó, tú lo dijiste. Creo que es donde está el clon, ¿no? ¡Himawari! ¿Qué fue esa risilla? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Ya puedes apagar las velas, Himawari. ¡Bien! Oh, mira, soy psíquico. Un clon de sombra. ¡Boruto! ¡Suéltame, mamá! Tu padre trabaja duro para todos en la aldea. No los está descuidando ni a ti ni a Himawari. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre es el Hokage? ¡Duró 600 capítulos para hacerlo! ¡Cállate, burrito! Todo lo que hace es sentarse en su mesa y dárselas de importante. ¡Cualquiera lo hace! Pero ser el Hokage es difícil. Los Hokages siempre desempeñaron un papel muy importante desde hace mucho tiempo. ¡Pues espero que les enseñen a sus hijos que tener un Hokage por padre es un verdadero asco! Recuerdo que también dijiste que mi abuelo fue un Hokage, ¿verdad? Pero cuando papá era niño, el abuelo ya estaba muerto. ¡Tú dijiste eso! Así que nunca tuvo que experimentar lo divertido que es ser el hijo del Hokage. De hecho, y rompo aquí, hay un relleno donde Naruto está con su papá y es el cuarto. Y es mejor que tu relación basura, burrito. Sé que es triste que tu padre no pueda compartir un día especial contigo. Pero a diferencia de cuando tu padre tenía tu edad, tu padre está aquí para ti. No lo necesito. ¡Pero Himawari! En fin. Himawari es haber tragado todo el pastel si estono a su papá. No me importa, tengo todo el pastel. Es lo que piensa una persona normal, digo. ¿Normal? Lo dije medio risa. Quería comentarlo. No me digas. Ya es tarde para que vengas a casa. Estúpido. Papá. Solo yo puedo burlarme de Sasuke y hacerle bully. Perdona, te confundí con mi padre. ¿Eres el hijo de Naruto? ¿Cómo te llamas? Boruto Uzumaki. Boruto, ¿qué ocurre? ¿Eres tú, Sasuke? ¿Naruto está aquí? Creo que sigue en la oficina del Hokage. Oh, perdón por la interrupción. ¡Qué genial es! Es típico el burrito. Está orgasmeado por Sasuke. Tengo que hacerle bullying a Sasuke y al burrito. Esta vez sí que la hice buena. Pareces bastante desanimado. ¿Sasuke? ¿Qué pasa? No es nada. De hecho, yo debería preguntarte eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué volviste a la aldea? Ah, me amenazas con no poder volver a la aldea porque me hacen bullying. Tengo que parar en serio. ¿Qué es esto? Un recuerdo del castillo de Kaguya. Ni siquiera puedo ver lo que hay dentro con mi Rinnegan. Conocí algunas personas interesantes, aunque no me siguieron. Haré que descifren este pergamino. Ah, por cierto. Conocí a tu hijo. Y es un fastidio. Es igual a ti cuando tenías su edad. No. Creo que más bien se parece a ti cuando tenías su edad. No. En realidad... Quizás ya somos reliquias de una vieja generación. ¿Por qué siguen diciendo eso? No es cierto. Patena, Otaku. No creo. La definición de un auténtico ninja nunca cambia. Ni siquiera para tu hijo. ¿Estás seguro? Creo que... Ganaré esta discusión. Idiota. Ay, no inventes. Me encanta con Sasuke y... Insulta a Naruto. Es genial. Creo que fue a la hacienda del Hokage para buscar a papá. Esperaré hasta que vuelva. De acuerdo. Bueno, interesante. Aquí terminamos esto y... Se lanzó un evento nuevo. Bueno, pues lo hacemos. Pero primero a ver qué hace el burrito con Sasuke. Pero salen el próximo. Chao. Última cosa, Patena, Otaku por mí.